¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Muy buen día tengas querido joven. Aroma a sábado es la etiqueta para la reflexión de nuestro día. Inspirados en San Mateo 7.24 que nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La reflexión para hoy se titula, La casa en la roca. Iniciamos nuestra reflexión compartiendo un extracto de palabras de vida del gran maestro de las páginas 14 y 15, que dicen así, El propósito de Cristo, al enseñar por medio de parábolas, corría parejo con el propósito del sábado. Dios dio a los hombres el recordativo de su poder creador, con el fin de que pudieran discernirlo en las obras de sus manos. Dios relacionó sus preciosas lecciones con la hermosura de las cosas naturales. En el santo día de descanso, más especialmente que en todos los demás días, debemos estudiar los mensajes que Dios ha escrito para nosotros en la naturaleza. Y Cristo ha vinculado su enseñanza, no solo con el día de descanso, sino con la semana de trabajo. Palabras de vida del gran maestro, la página 14 y 15. La parábola de los dos cimientos ejemplifica esto muy bien. No sé si has tenido la oportunidad de pasar tiempo en el mar, de hacer castillos en la arena y ver cómo se los lleva cualquier ola, sin importar el esfuerzo dedicado. En el público que escuchaba Jesús, había muchas personas que se dedicaban a la construcción y deben haber entendido perfectamente a qué hacía alusión. La construcción, construir una casa sobre la arena, no solo presagia mal futuro y perdición, sino que es algo en la vida cotidiana, ya acarrea muchísimos problemas, constantes controles y reparaciones costosas y evitables. Jesús, en sus enseñanzas, no solo mostraba los resultados a largo plazo, sino que buscaba facilitar y acompañar la vida diaria. En una ciudad de la Patagonia, en Argentina, vi una casa construida sobre una roca altísima. Esa zona, fuertemente golpeada por los vientos oceánicos y desérticos, por mareas y fenómenos naturales despiadados, requiere una previsión adicional a la hora de construir. Esta casa se elevaba sobre todas las demás y desde abajo podía verse lo resistente que era. Querido joven, es probable que en esta etapa de tu vida estés formando tu hogar o pensando en hacerlo, además de preocuparte por tu seguridad y comodidad física. Asegúrate de que los elementos más importantes del hogar, las personas que lo van a componer, tengan un fundamento sólido en Dios. No hay casa cómoda o bien asentada que pueda resistir los embates de un enemigo que se cuela por una persona que no fundó su vida en Dios. ¿Qué cualidades buscas en tu pareja? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Estás haciendo tus planes con fundamento en la roca? Que tengas un maravilloso día con tu Creador y Redentor, Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa. Gracias.